Porque lo importante aquí es su creación y la idea de paliar en alguna medida el daño descrito. Votaremos a favor por todo ello, pero además por la consideración de que con esta proposición ganamos todos. Porque la atención a las víctimas del amianto no es solo una cuestión de reparación, es también una forma de entender que dicho problema debe ser abordado desde el respeto a quienes padecen o han sufrido tales patologías. Ya que, y esta es una reflexión trascendente, la mayor tragedia para un sistema de protección como este es que no quede otra opción que adoptar medidas reparadoras como la propuesta. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.